La Cogida 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 Anda, mi hijito mío, y dile con mi primo Rafael, que me vendan los ricos, que me hacen patatas a mí, y contento de al pasar. ¡Ven a morir de ti, viendo como la mamá, junto a la rodolí, y junto a la rodolí, junto a la rodolí, viendo como la mamá, yo quiero morir de ti!